Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar Dicen que no comí no más se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por él que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 cantaba Ay, 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 crema Ay, 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 cantaba De pasión mortal morirá Que una paloma triste hoy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía no esté a que regrese la desdichada Cucurru, cucurru, paloma Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru, cucurru Cucurú, Cucurú, Paloma, Giano Legiores Gracias por ver el video